¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo ¡Venga, Pedro! Pues muy buenas a todos, familia. ¿Qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal. Yo soy Daxer y bueno, en esta ocasión traigo una ubicación en la cual lo vais a flipar porque es que es una puñetera barbaridad, ¿no? Vamos a farmear ahí pokeparadas, bueno, y obviamente vamos a subir de nivel porque, ya sabéis, más pokeparadas, más experiencia, más pokémons, más de todo. Es una puñetera locura. Pero antes de todo quería comentaros un temilla al cual está atacando a PG Sharp desde, sí, desde hace unos días y básicamente que es un poquito más complicado que antes conseguir una key, ¿vale? Una key gratuita. Entonces, esto lo pasaremos a comentar en un nuevo vídeo, el cual obviamente os voy a traer la solución así que simplemente os digo que estéis pendiente porque entre mañana y pasado os traería dicha solución para que vuelvas a utilizar el joystick si se da el caso de que no lo estás utilizando porque utilizabas estas keys gratuitas, ¿vale? Entonces, como os estaba diciendo, aquí tenéis esta pedazo de ubicación. Es un vídeo súper rápido dado que, bueno, ya veis la ubicación y ya está, ¿no? Aquí en la descripción del vídeo también os voy a dejar una serie de coordenadas las cuales, si las queréis ir a visitar, también están muy bien. Pero la mejor entre todas las que he visto, para mí personalmente, es esta y he querido compartirla con vosotros. Recordar que si habéis jugado en una zona recientemente, respetar el tiempo de salto. No vayáis a esta nueva zona porque os van a pegar un softbank y no nos interesa, ¿no? Así que dejar de jugar, no sé, aproximadamente unas dos horas y luego ya os teletransportáis a esta ubicación que os estoy mostrando. Por lo demás, esto sería todo. Familia, muchísimas gracias como siempre. Que acabéis de pasar un feliz día. Yo soy Daxer y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!